Tenemos presiones inflacionarias, no solo no lo niego, sino que lo reconozco y tenemos el compromiso de luchar contra ellas, manteniendo el rango objetivo que se definió oportunamente. No comparto la utilización del concepto de estancamiento. La economía uruguaya no está estancada. Uno es un número que parece muy bajo, pero cuando se trata de crecimiento en el actual contexto internacional y en particular regional, es un buen número de crecimiento y Uruguay ha crecido 1% durante el transcurso del año 2015 y naturalmente la lucha contra los desequilibrios macroeconómicos es una parte fundamental de la creación de condiciones de sostenibilidad del crecimiento y estamos trabajando precisamente con vistas a mantener a un Uruguay creciendo en 2016. ¿Puede haber algún ajuste fiscal en algún aspecto, alguna subimpositiva por el tema del déficit fiscal? No, nosotros no compartimos la utilización de este concepto que está muy impregnado de medidas que realmente cuando se practican tienden a profundizar una situación difícil en vez de solucionarla. Couple. Couple. Do, ¿Qué más pienso? Que se Stare!